Hoy estamos celebrando en grande el inicio de la temporada 2021 de cosecha de tomates del país. Estamos en una operación que lleva 32 años en la finca Garyulo. Llevan 32 años establecidos aquí en esta tierra, donde ven que se combina la producción de energía con la producción agrícola y la generación de empleo que tanto necesita Puerto Rico. Estamos confrontando unos problemas en los últimos años y más profundos en esta nueva temporada de mano de obra. La mano de obra necesaria para operar esta finca en el día de hoy, por ejemplo, es el doble de lo que llegó aquí. Tenemos que buscar la forma de atraer nuestra gente al campo. Hay miles de puertorriqueños que podrían estar haciendo esto, mujeres, jóvenes, porque es un trabajo digno, estamos al aire libre, no hay peligro de contagio con la pandemia. O sea que necesitamos buscar la fórmula ganadora que traiga a toda esa gente que está hoy en sus casas, que no tienen trabajo, que vengan aquí. Yo estoy asustado con esto. ¿Por qué está asustado? Porque no tengo ni la mitad de la gente que necesito ni una... Tengo como una tercera parte de la gente que necesitamos. Se presentaron en el trabajo y decían, ¿qué es esto? Más gente en la empacadora hoy que lo que hay aquí trabajando en el campo. Y eso nunca había sucedido. Anyway, pues lo que ellos tienen que... La persona lo que tienen que hacer, no tienen que tener ninguna experiencia previa, porque tienen que traer dos identificaciones y llamar al 845 25 30, donde lo apuntarán y de ahí se les da una orientación, otra orientación no, se les cita para venir a una orientación, donde le dicen, ¿cuándo empiezan? Y lo único que tienen que tener es dos brazos, dos piernas y dispuestos a trabajar. Como parte del propósito del Departamento de la Familia y la política pública que promulgamos, y especialmente nuestra secretaria, la doctora Carmen González, es que nuestros participantes se inserten en este proceso. Actualmente nosotros tenemos 6.500 participantes que reportan como ingreso a la agricultura. Y debemos señalar que este ingreso no hace que el participante tenga que dejar de recibir los beneficios, ya que esto es un empleo de temporada. Así que parte de nuestros esfuerzos junto al secretario de Agricultura van a ser promocionar, incentivar y orientar a todos nuestros participantes que se animen y entren a este proceso, que es un proceso bonito, enriquecedor para todos, y sobre todo que promovemos lo que cosecha Puerto Rico.